Se prevé que dentro de las próximas 24 horas, debido al ingreso de aire marítimo tropical en combinación con establecimiento de una vaguada, se presenten condiciones de cielo medio nublado con la probabilidad para lloviznas con intervalos de chubascos a lo largo del estado de Quintana Roo, así como en sectores del norte, centro y oriente de Yucatán, mientras que en el centro y sur de Campeche se prevén lloviznas aisladas. Las temperaturas serán cálidas a calurosas durante el día y frescas a templadas al amanecer, con viento dominante del este-suroeste de 15 a 25 kilómetros por hora y rachas de 35 a 40 kilómetros por hora en zonas costeras. Asimismo, se prevé que el frente frío número 23 se desplazará rápidamente sobre los estados del oriente y sureste mexicano, previllándose que se estacione al sur de Veracruz y frontera con Tabasco. El pronóstico de temperaturas para la ciudad de Mérida es de rango de 30 a 32 grados como máxima y de 16 a 18 la mínima. La máxima será de 29 a 31 grados en el norte, centro y sur y de 14 a 16 como mínima en el sur. Noticias Teleplay.